Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers New Age H27 David o quiero decir Optimus Prime y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Optimus haciendo una pose como si estuviera saltando y apunta como si estuviera saltando y como... y aquí que tiene en una de sus manos su arma bueno, y acá podemos verlo en modo robot y podemos verlo... y acá podemos verlo con sus accesorios por ejemplo, sus manos intercambiables, su hacha de energón, podemos ver ahí a Roller podemos ver este compañero vehículo autónomo que tiene Optimus en la serie con el cual tiene seis ruedas, ahí podemos ver su arma y aquí podemos ver el acoplado el trailer de su... de su modo vehículo bueno, y acá podemos verlo en... en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos ver que está haciendo una pose de... de que como si estuviera arrodillado precisamente en pleno combate bueno, y acá podemos ver lo que... acá podemos ver que su mano... su mano derecha es reemplazada por su hacha de energón bueno, y acá podemos ver que tiene su pecho abierto podemos ver que adentro se puede ver la matriz del liderazgo autobot y acá podemos verlo en su modo robot visto desde la parte trasera y aquí otra pose más de como si estuviera saltando bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo bueno, podemos ver que el trailer también posee esta minibase esta minibase que... bueno, ahí podemos ver que tiene a Roller y tiene este... este robot que hace trabajo de reparaciones a sus compañeros bueno, y acá podemos ver... bueno, acá podemos ver la parte posterior de su... de su trailer podemos ver que está abierto y que de ella está saliendo Bumblebee y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao pero...